Música Estamos con don Enrique García Asensio, 86 años, no son dos momentos. Castellón de la Plana, con cierto homenaje al maestro, y cuando vuelve de nuevo a Castellón... Hombre, he venido muchas veces, aquí he dirigido bandas, orquestas de todos los tamaños. He venido con la banda sinfónica municipal, con la orquesta Radio Televisión, y con otras orquestas, con la orquesta de Valencia también, y he venido muchas veces a Castellón, y para mí es como venir a casa, así que estoy muy contento de tener la oportunidad de volver a actuar con la banda municipal de Castellón, en donde incluso hasta recuerdo una vez que actuó mi hija Laura, de solista, actuando con la banda. ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que le vio a usted? No, no tengo ni idea. En 1978, Teatro Principal de Valencia, con el Carmina Burana. La primera vez que la hice fue con la orquesta de Valencia y el Orferro Universitario. Pues yo en el 78 estaba haciendo primero de BUC, y la profesora de música nos llevó a Valencia a ver ese concierto. Lo guardo como un recuerdo fantástico. Pues muy bien, estupendo, pues muchísimo. Y bueno, me gustaría que nos contase un poco la música, porque usted habrá disfrutado de la música desde que empezó con el violín hasta en la actualidad. Yo siempre he disfrutado con la música porque yo creo que uno se debe de dedicar a aquello que le gusta. Y cuando uno es profesional de una cosa, la que sea, pero que la hace con cariño y con gusto, porque disfruta haciéndolo, pues esa persona es mucho más feliz que si uno tiene que trabajar con algo para ganarse la vida que no le apetece o que es un sacrificio o que es una cosa que no le gusta. En cambio, los que hemos nacido y nos hemos desarrollado desde la infancia entre músicos, por lo más lógico, es que cuando eres adulto ya pues seas músico también. Lo mismo que hay muchísimos médicos en la profesión de la medicina que son hijos de médicos porque es lo que han vivido toda su juventud. Pues a mí me gustaría que nos dijese un poco, porque tendrán muchos recuerdos, pero así las anécdotas más interesantes que usted ha vivido. Porque imagino que cuando usted se desplazó en Italia... No sabe uno por dónde empezar. Porque tengo muchísimas anécdotas, pero, por ejemplo, una es que una vez estaba yo en La Coruña haciendo una temporada de ópera con un grupo de cantantes fantástico y yo hacía dos óperas de las que se iban a hacer en esa temporada. Yo hacía Don Giovanni de Mozart y La Bohème. Y en medio había otra representación en que se hacía Il Tabarro y Caballería Rusticana. Caballería Rusticana. Y esa no la dirigía yo. Y entonces yo estaba en el hotel estudiando, repasándome La Bohème, que es la que íbamos a hacer al final de la temporada. Y de repente vino Antonio Blancas, el barítono que en paz descanse, que era tan buenísimo y muy amigo mío, y que es el que me había pedido que yo fuera a dirigir esa temporada de ópera. Y me dijo que los cantantes se habían negado a actuar con el director a cantar. Y entonces que yo tenía que bajar a hacer un ensayo general. Yo conocía Caballería Rusticana, pero el Tabarro no lo había visto en mi vida. Y Antonio Blancas al lado diciéndome, más o menos, si los tiempos se van muy rápidos o muy lentos. Así que eso es una anécdota buenísima. Yo creo que nadie en el mundo lo ha hecho, el hacer un ensayo general leyendo la partitura a primera vista. Yo siempre digo una cosa, que me gustaría a mí, en cuanto a los certámenes, sobre todo en banda, yo digo que deberían, igual que hacían antiguamente, tener otra vez esa lectura a primera vista. ¿Sería interesante? Pues yo creo que la lectura a primera vista se suele poner para ingresar en las bandas o en las orquestas. En la actualidad, ¿cómo ve el futuro de las bandas de música? Ahora que hay tanta... Yo creo que es un veladro de Dios que se van desistiendo las bandas. Es un veladro. Porque con las bandas, en la antigüedad, era porque la gente si no se aburría, no sabía qué hacer. Entonces tocaban un instrumento y se lo pasaban muy bien y tal. Pero hoy en día, con todas las posibilidades de ocio que hay, tan enormes, y todas las posibilidades y las televisiones y los canales de televisión y los internet, el que sigan existiendo las bandas, es un milagro. Y sobre todo, yo me alegro mucho de que Valencia siga siendo la región pionera en el asunto. Y después otra pregunta que también me gustaría que usted nos dese, porque siempre o hemos conocido mucha música de banda gracias a las transcripciones. Ahora hay más música original para la banda. Escrita por los compositores. Eso está muy bien. Pero es que en aquella época, como no había la difusión de la música que se puede dar hoy en día en televisión y en todas las radios y en todas las grabaciones y los discos y demás, pues lógicamente en aquella época donde no había esa difusión, en un pueblo no podían oír la Quinta Sinfonía de Beethoven ni siquiera a veces por la radio. O la tenían que acercar los de la banda del pueblo o si no, no la podían oír. Y por eso es el que haya tantas transcripciones. Pero hoy en día, lógicamente, no tiene razón de ser eso. Yo tengo una anécdota y que se la voy a regalar, que es una grabación de la banda municipal de Valencia en La Lonja entre el año 76 y el año 86. No recuerdo ahora exactamente en qué año, pero la dirigió usted. Y tengo una cinta de casete de un señor que la grababa y se la haré llegar para que la escuche. Me alegraré mucho de tenerla porque no tenía ni idea, claro. Sí, no, no, me la regalaron hace 25 o 30 días, me regalaron 95 cintas de casete de la época de Ferriz. Después de Ferriz fue Garcés. Después hay una suya, una de Amando Blanquer, una de Bernardo Ferrero, de Ford, de otro señor que también tocaba en la banda municipal que fue director del Ilitro. Y la primera de Pablo Sánchez Torrella en la banda municipal en La Lonja. Y eso es un... Pues nada, pues tendré mucho gusto de tenerlo. Muchas gracias. Yo se la haré llegar. Muchas gracias. Pues me alegro mucho de que vuelva a Castellón, que dentro de cuatro días también tendremos la ocasión de verle en Buñón. De acuerdo. Y que esté igual de fuerte y con la fuerza de la música que lleva. No nos podemos cajar. Gracias a Dios. Muchas gracias, don Enrique, por ayudarnos. Muchas gracias. Amén. Amén.